Hola a todos, yo soy Eva y este es mi canal, EvaVlog y sus recetas. Hoy, dos recetitas nuevas más, para comer y para cenar. No os perdáis nuestro Instagram, que ahí subimos lo que estamos comiendo justo el día que lo comemos. Y otra cosita, tendréis vídeos hasta el sábado. Luego pararemos unos días, porque ya os lo conté, os estarán en el hospital, y tendréis vídeos hasta el sábado. Pero, domingo no creo que me dé tiempo ya hacer nada dulce, llevo unos días que vamos muy, muy, muy estresadillos. Y no estoy haciendo, pero volveremos, luego volverá todo, volveremos a la rutina, volveremos a la normalidad. De momento, pues esto es lo que hay, esto es lo que tenemos. Y seguirnos en nuestro Instagram, que por allí sí que iremos apareciendo. Vamos a empezar con la cocina del día. Bueno, vamos con la comida de hoy, que va a ser hoy bastante rápida, y que vamos a aprovechar las sobras de la cena de la noche. Y la voy a hacer en la ollita de barro, porque ya sabéis que a mí, cocinar el gusto que queda en la olla de barro, es lo que más me gusta. Bueno, voy a picar finamente cebolla, vamos, que la voy a triturar, básicamente lo voy a hacer en la máquina, en la picadora, porque queda mejor. Y dos dientes de ajo, bueno, dos y un poquito, porque había uno ahí pequeño que llevaba, pues también se lo pongo, no lo voy a tirar. Qué chiquitito, pero, oye, se puede comer. Vale, ya tengo la olla al fuego, ya sabéis, he empezado por el uno, el dos, ahora subiré al tres en un momentito, y empezará a calentar. Vale, hace brazo. Esto mola porque, mirad, hace brazo, y lo pica bien picado. Bueno, ya tengo la olla al cuatro. Ya sabéis que nunca lo subo más de seis, así que ya está perfecta. Le pongo un chorrito de aceite. Y ya vamos a añadir la cebolla y el ajito, que se vayan rehogando. Es que ya está hasta ruidito, o sea, estaba bien calentita. Y ya se va a ir haciendo. Así. Uy, eso no lo hagáis. Eso no va en la receta. Esto va en los manazas, que es una vez. Entonces, así, venga. Estas son las cosas del directo. Bueno, esto no ha sido en directo, pero estas cosas pasan a todo el mundo. Entonces, pues bueno, no se puede esconder. Pasan y pasan. Hombre, podemos cortar el clip y que no veáis y que penséis que somos todos estupendamente perfectos. Perfectos, pero no es el caso. No somos estupendamente perfectos. Pues somos estupendamente imperfectos. Y nos pasan como a todo el mundo cosas. Vale. Voy a poner a hacer que se vaya haciendo poco a poco y voy a ir preparando los ingredientes. Vale, por aquí tengo el pulpito. Allí hice los dos. Nos comimos uno. Pues el que quedó lo corto a cuadraditos. Como está cocido, realmente, y como tengo el caldo de haber cocido el pulpo y de los mejillones, que tienen todo el gusto, hoy la comida es rápida, es lo que tarda en hacerse el sofrito. Y como voy a hacer un poco de trampa trampita también, que le voy a poner tomate frito en vez de tomate natural, pues imaginar lo rápido que se va a hacer. A ver, los pulpos, yo sé que se cortan con tijera. Pero para esto, pues da igual. Pero para hacer el pulpo a la gallega, las pulpeiras lo cortan con tijera. De hecho, creo que es hasta más fácil, ¿eh? Pero bueno. A mis hijos les gustan mucho los fideos estos así, el guisillo este de fideos con pulpito les encanta. Y con la paella, la paellita de pulpo de este pequeñito, también está súper buena. Vamos, mi hermano decía que si todo lo que le pones a la comida está bueno, la comida sale buena. Y tenía mucha razón el hombre. No tiene razón. O en casa de mi hermano, que cocina mi hermano. Aquí, en esta familia, los cocinillas somos nosotros. Nuestras parejas son los que se alimentan de nuestras exquisiteces o nuestros desastres, que también hay desastres, ¿eh? No os penséis. Y de los inventos, porque también inventamos. Venga, voy a poner el pulpo ahí. Y ahora, con todo el juguito que ha soltado, porque esto es muy bueno. Y ahora voy a empezar a sacar los mejillones de las tortecitas. Y lo voy a poner junto con el pulpo. A ver, que me voy a quitar la tabla y el cuchillo, que ya no lo necesito. Ups, igual, te lo haces al derecho mejor, ¿eh? Y va a ser una fidegua de mejillones con pulpo. Si es que no va a llevar nada más. Porque no tengo ni siquiera gambitas peladas. Pues yo era gambitas peladas. Me pondría unas poquitas de gambitas peladas y tendría eso. Pero es que tengo gambones. Ya están los de la obra. Que están un poquito... Antes se iban pronto. Pero es que ahora están hasta las 6 de la tarde. Y no me puedo esperar hasta las 6 de la tarde para grabar la receta. Y grabarlo en Bocenoff tampoco por lo mismo. Porque es que los tengo todo el día picando. Así que... Ya no les quedará mucho, la verdad. Pero hasta que acaben, pues es normal. Todos han hecho obras en su casa y todos han molestado. Así. Venga, que ya queda poquito. Esto ya está. La cebollita se está haciendo. Vamos a dejar que se termine de hacer. Y que se vaya pochando. De momento no le he echado ni sal ni nada, ¿eh? Los mejillones, el caldito sí que tenían. Y los mejillones, por lo tanto, también. El pulpo no le puse agua... No le puse sal al agua. Así que... De momento lo vamos a dejar que se vaya pochando sin nada. Bueno, ahí está la cebollita... Cocinada. Le voy a añadir un poquito de tomate frito. Como un par de cucharadas o así. Listo. Y ahora sí le voy a poner un poquito de sal. Como el tomate está frito, la verdad es que esto ahora ya va rápido, rápido. Así. Un poquito de sal. Para ya... Para con los frídeos y todo, ya está la sal. Así. Mirad qué buena pinta tiene. Nada más que está el sofrito hecho. Venga. Aquí tengo el pulpo y los mejillones, que se lo voy a añadir todo ya. Porque ya le voy a poner los frídeos, se lo voy a poner todo. Y los frídeos estos se cocinan en 11 minutos. Así que tampoco es que se vayan a cocinar mucho más los... El pulpo y va a ir soltando gustito. Vale. Yo pongo dos puñaditos para José y un puñadito para mí. Un poquito de pimentón. Y un poquito de cúrcuma. Este es la mejor la cuchara. También de colorante, cúrcuma. Mezclo bien. Que coja calor otra vez. De haberle echado el pulpito y todo. Y enseguida ya lo cubro con un poquito de... Del caldo de cocer el pulpo. Vale, aquí tengo el caldito. Le voy a añadir el caldo. Y los quiero que queden caldositos. No los quiero espesos, eh. Así que vamos a añadirle más. Pero vamos a ir mezclando. Ahí. Aquí hay un litro, creo. Así que... Así. Y ahora, pues en cuanto rompa el vino, unos diez minutitos estarán los fideos. Bueno, pues esto ya está. Han quedado caldositos como yo quería. En su punto. A servir. Bueno, pues lo primero que hago es servir los platitos. José lo quiere más caldoso. Y yo lo quiero menos caldoso. Así que ahora voy a poner el caldito para él. Y yo me lo voy a poner más espesito. Que aquí... Gustos para todo. ¡Hala! Sobran unos poquillos. Que luego supongo que José, si quiere más... Ahí tiene unos poquitos. Y retiramos siempre... La fuente de barro del fuego. Y así es como quedan nuestros fideos guisados con sobras. Bueno, vamos con la cenita de esta noche. Y vamos a empezar poniendo un poquito de aceite en la sartén. Y encendiendo el fuego. Y ya, el aceite no lo guardo porque me va a hacer falta para el resto. Mientras se calientan. Tengo aquí la lechuga que he puesto ya. La base de lechuga. En la bandeja. Vamos a ir cortando el tomate. Los palitos de suniv. Y vamos a hacer una ensalada de gulas. Ya sabéis que... Ensaladas variadas. Ricas. Que llamen la atención. Que tengan proteína. Todas las cosas que tiene que tener. Pero sobre todo, sobre todo, que esté muy rica. Así que... Venga. Ahí. Bien de tomatico. Mostras que bien huele este tomate, por favor. Así. Venga. Esto ya está. El maíz. Lo he hecho todo. Y así ya. Fuera. Terminado. Ahí ya está. Ya lo utilizo la lata para echar desperdicios. Una poquita de cebolla tierna. La voy a pelar. Así. Ese no. Eso va para adentro. Y esta primera capita la quitamos. Y la cortamos finita. Porque es para... Y la cortamos. Otra más. Los palitos de surimi. Que es que... Ahí. También. Para adentro. La sartén ya está caliente. A la sartén le vamos a añadir un paquetito de estos de gulas. Vamos. Delicias del mar. Ahí. Y que se vayan haciendo... También. Así. Mientras se me hacen las gulas, acabamos la ensalada. Venga. Vamos a continuar con la ensaladita. Palitos de surimi. Uy, que se ha quedado siempre el tomate. Uy, para adentro. Ahí. A rodajitas. A ver, que los palitos de surimi no son los más sanos del mundo. Porque son muy procesados y tal. Pero tampoco los que anunciemos de ellos. A ver, es que en verano, pues en la ensalada sientan bien y quedan tan ricos. Pepino. Pepino. Madre mía. Para que luego me digan que si se lo comemos ensalada. Pero qué ensalada, madre mía. Ahí. Pelamos todo el pepino. Pelamos todo el pepino. Te voy a pelar y también se lo voy a poner. Qué bien va a tener los huevos ya cocidos en la nevera. Lo lavo para quitarle si quedara algún resto de la cascarilla. Ahí lo ponemos. Y aquí tengo el aguacate, que no he gastado todavía. Pero si le quito esta primera capa, porque ahora ya sí que se ha puesto más marroncito. Se queda un poco de huevo ahí. ¿Ves? Le quito esta primera capa. Y tengo el aguacate perfecto. Vale. Y para adentro. Podéis ponerle atún si no os gustan las bulas o caquitos de jamón. Venga. Esto ya está. Me queda un minutito. Voy a recoger esto para terminar la ensalada. Vale. Las bulas ya están. Las aparto un momentito que voy a aliñar la ensaladita. Un poquito de sal. Me lavo las manos porque se me quedan con la sal ahí. Así. Aceite y vinagre. La verdad es que se la aliño por excelencia. Por excelencia. Bueno, como se diga. Excelencia. Con L. Esta ensalada la podéis llevar a la playa. A la oficina. Bueno, si la lleváis a la oficina o al trabajo. Os quedáis con los compañeros. Vamos. Ponemos un chorrito de vinagre. A José le gusta con vinagre. Con bastante vinagre. Y ya. Para coronar la ensalada. Ahí en el centro ponemos las bulas. Mirad que maravilla. Vale. Mirad que esto. De verdad. Tienes que probarla. Porque está buenísima. Aquí tenemos esta súper ensalada de gulas. Vamos. Un plato único. Pero vaya plato. Bueno, que lo hayáis listo. Para comer he hecho esos fideos guisaos. Que estaban buenísimos. Aprovechando los restos que había del pulpo y de los mejillones de la noche anterior. Que estaban súper ricos. Y quedaron unos fideos buenísimos. Y como siempre digo. En el barro queda todo mucho mejor. Para hacer el día completo de pescado. A José le apeteció la ensalada de gulas. Deciros que esa ensalada es una pasada. Está buenísima. Tenéis que probarla. Básicamente es la ensalada. Y le añadís unas gulas que las hacemos a la plancha. Y ya está. No son gulas originales. Ya lo sé. Es el sucedáneo este que venden. Pero que está súper bueno. Mis hijos le llamaban espaguetis de pescado. Cuando eran pequeños. Quiero espaguetis de pescado. Y mi hijo Juan Diego le llamaban la Ule del Norte. De verdad. Tenéis que probarlo. No tengáis miedo a ponerle a vuestras ensaladas ingredientes que os lo vais a poner a lo mejor en el plato. Y adelante la ensalada. Si lo mezcláis todo comeréis bien. Comeréis de todo y solo un plato. Esto ya va a gustos. Podéis sacarlo. Podéis meterlo. Pero por ejemplo el pollo. Cuando hacemos el pollo a la plancha y la ensalada. Si cortamos el pollo y lo ponemos en la ensalada. Es como que le estás dando otro aire a la ensalada y te estás comiendo un pollo a la plancha con la ensalada. Bueno pues esto es lo mismo. Probarlo porque de verdad que os va a encantar. Y dicho esto. Muchas gracias por estar aquí. Si te ha gustado el vídeo. Suscríbete. Dale al like. Activa la campanita para no perderte nada. Comparte para que llegue a más personas. Y muchas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. No os lo perdáis. Chau.